Que verdad es tan bonita en esta celebración Todos llegamos cantando por una buena razón Como soy de las familias, también defiendo el folclor Que el pecho se merejará cuando canto por amor El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando Con cuatro furro y tambora como yo los conocí Que le canten el sereno al pueblo de Chorodí Y llegó Roberto Antonio cantando con alegría Pidiendo lo que me toca, óyelo bien, vida mía El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando Para coronar la fiesta con flores y serpentinas Aquí traigo yo las velas, son velas de serafín Hay tamboreros y tamboreros y tamboreros y tamboreros que parrandas tan divinas Y mejor escondan la torta que la fiesta no termina El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando Esta parranda del vera, oye si que esta sabrosa Y aquí llego Erick Francesco y padece al lugar Mi querida concurrencia también soy un fiel danero Pero en asuntos de amor es caballo amigo el primero Primero será la copla, el ya no será primero Primero será un amigo cuando es amigo, sincero yelo bien El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando Camarita, camarita, yo no me pude negar Porque cuando me invitaron también quise parranda El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando Cuando se trata de fiesta, siempre me invitan primero Llego tocando a mis cuatro porque soy buen parrande También tengo mis amigos de parranda y sentimiento Por eso siempre los llevo en alas del pensamiento El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando Ay, me siento como en mi casa, cantando con esta gente pachea Eso trajo las velas y no trajo el aguardiente Como a ti no hay matrimonio El cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando Chacho, el cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando Chacho, el cubo verá, que veinte años y por Venezuela celebramos cantando